Es tiempo de soñar en la maluca Soy del artista, soy guerrero y campeón Sentimiento rojo y negro que late en mi corazón Soy del artista, mi sangre es roja y negra Y corre defendiendo mi escudo y camiseta En la tierra milenaria de nuestro héroe Pedro Velarde Desde 1967 el fútbol se lleva en la sangre Con nobleza pero con bravura Nos dejamos la piel luchando Defendiendo nuestros colores a muerte Dentro y fuera del campo Soy del artista, soy guerrero y campeón Sentimiento rojo y negro que late en mi corazón Con solera y señorío Del fútbol cantabro somos cantera Con el gen de la rista en el ADN Solo hay campeones en nuestra escuela Como una gran familia unida Y colgamos los buenos valores Formamos buenos futbolistas Pero sobre todo personas mejores Es tiempo de soñar en la maluca Que ruja la marea roja y negra Con sus gargantas cantando en la grada La victoria está mucho más cerca Soy del artista, soy guerrero y campeón Sentimiento rojo y negro que late en mi corazón Soy del artista, mi sangre es roja y negra Y corre defendiendo mi escudo y camiseta Y lucha defendiendo mi escudo y camiseta Y muere defendiendo su escudo y camiseta